Yo siento que Johnny Dey y Amber Heard estaban ahí Y Johnny Dey le tiró un cachatón Y fue muy fuerte Y ella dijo 19 millones me va a costar Pero salió a favor de Johnny Dey Mira, yo creo que Salud Que te recojan del infierno Espérate Es que de 250 soles A 1500 dólares Yo lo primero que hubiese dicho Ya está bien hermano Yo te la chupo todo Pero besos no No, yo de frente a la red Dije ok, listo Claro, dale papi con amor Debuté en el teatro Canut Hermoso El teatro era hermosísimo Era hermoso No, ahora está más bonito Ahora está más bonito No, no Ya, vayas en la coche Christopher ya no te dice Que ese teatro es de mierda Ya no es como era antes Oye, que vaya Christopher a hacer algunas notas Una nota que haga Christopher Y de pronto ya no era una nota Ya eran dos notas Ya eran tres notas Oye, Christopher que venga al vivo Y se va otro Y se va otro Y se va otro Tú haces rucha guavario Black and Decker me dicen a mí No Hace rucha guavario Y en la época de hola a todos Fue que me Que me No me empayaron Me sacaron una Una foto Este con Ay, chanfle Este Ahorita me acuerdo ¿No se puede decir? No, sí Es que se puede decir Sí, pero no me acuerdo Necesito Entregarle mi cuerpo A otro hombre Y que tú me veas Así pasó ¿Qué tal, cómo están? Soy Chiqui Willo Y bienvenido sea nuevamente A su programa dominical Tú quieres show El día de hoy Después de traer ya A varios desconocidos El día de hoy Tenemos a un invitado Muy especial Ya tocaba Ya tocaba Él es Actor Conductor de televisión Productor Cantacte Youtuber TikToker Un artista completo Por favor Muchos lo conocen Por el programa Preguntas que arden Otros lo conocen Por la pre ¿Se acuerdan? La profinés El que le tenía hambre Un chivolo Y el académico Muchos lo recuerdan Por eso Yo lo recuerdo Por la pelea De Jenny Kumi Con Daisy Araujo En Mola Todos Cuando dijo No, 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 no Y lo separó Yo me acuerdo Él era Él era Con usted El señor Christopher Christopher Un aplauso ¿Qué tal, Chris? Papi, qué lindo Gracias ¿Te gustó mi presentación? Me gustó Me ha gustado Sobre todo el recuerdo De la profesora La profesora Yo Moja las palabras Moja las palabras Lo que pasa es que Mi gastritis Está complicado Después del programa Después de las alitas Están así Yo te dije que tomas Tu entero germina No hiciste caso Yo no como ají Me hiciste comer ají La verdad Se me complicó un poco La gastritis Papi, gracias por esa En verdad Gracias por esa Te has sacrificado En verdad Salió un programa Bien chévere Y tu sufrimiento Nos divirtió a todos La verdad Sigo sufriendo La verdad Bueno Sí, te recordaba mucho Por la pre Este ¿Hace cuántos años Se grabó en la pre? A ver Son 17 años Más o menos 17 años 17 años Sí Yo me acuerdo Que yo te veía a ti Y tú eras Con la profe Inés Tú eras un académico Un estudiante Y la profe Inés Sabía algo Ese era Ese era mi porno De ese tiempo Claro Y el de muchos Era como Mi fantasía El fantasía de muchos ¿Quién no ha tenido Una fantasía con la profesora? La profe Inés Obvio Todo el mundo Claro Todo el mundo Cuando ponía su radio Su cassette En algunos casos Con el profesor Como contigo Pero bueno Alguna fantasía Al fin Bueno Hay para todo Hay para todo Hay para todo Bueno Christopher Yo de verdad Te voy a decir algo Que no se lo digo A nadie normalmente Yo sé que tú A tus invitados Le dices lo mismo Yo lo sé Yo lo sé Pero en mi caso En mi caso Yo solamente Te lo voy a decir a ti Ajá Tu presencia En este programa En el Tice Me he emocionado Me he emocionado A nadie se lo digo Me he emocionado Primera vez que lo dices ¿No? Primera vez en realidad Yo la verdad Estoy muy nervioso Señor Gianotti Porque yo he sido muy fan Soy muy fan De usted Y ahorita Este Entrevistarlo La verdad Me da mucho nervio A mi también me dio nervio Tú sabes que Cuando yo empecé A ver contenido En Youtube Todo el mundo me decía No que tiene que ver A Chiqui Willow No que tiene que ver A Chiqui Willow ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Chala madre Chiqui Willow Te cagaron ¿Quién chala madre Chiqui Willow Decía yo? Pero era para que Dejara Chiqui Willow En personaje Porque sin personaje Una mierda Una mierda Yo te digo así Y yo veía tu programa Para entender además Cómo era el lenguaje Este De Youtube Y me enganché Entonces ahora que hemos entrado Uy que nervio Estoy acá donde Y la vaina que yo veía Pues no Bueno si a mi también Me da nervios Y me da un poco de pena Porque en estas preguntas No Estas no son como las preguntas Que arden No Estas sí Estas sí Estas sí Bueno Este tu equipo de producción Me acaba de decir Que ya se acabaron Los rollos de las cámaras Me tienen No No así Estas preguntas Quizás Ya no haya Tu programa Preguntas que arden Es que es una maldición Es una amistad bonita La que se está creando No la cagues Mira somos amigos No se puede No Somos amigos Somos amigos La verdad Este Mira quien iba a pensar Yo jalándote Viendo Viendo la pre Jalándome ¿Cómo que? Yo viéndote Y jalándome Esa parte sí Jalándome el control Con mi hermana Porque ella quería ver dibujitos Y yo decía No tres acá Que es la pre La pre Entonces yo me jalaba el control Y vi a la pre siempre ahí Para vierte Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bueno este señor Christopher Ajá Para la gente que no te conoce Que ya vamos a empezar así Y arranque con las preguntas Así de frente Para la gente que no te conoce Ajá Tú has estado en la actuación ¿Verdad? Ajá Muchos años en la televisión 21 años 21 años Yo sé que parezco de 21 A ver A ver A ver Cállense desgraciados No quiero ser un poco imprudente ¿Puedes decir tu edad? ¿O no se puede? 39 abril es bien bailado Bien vivido Mira chiqui Yo parezco de 39 Yo parezco de 39 Christopher Yo parezco de 39 ¿Y tienes? Yo tengo 20 28 No 20 Voy a cumplir 29 De comediante No Gracias pa Mira yo creo que la edad Está acá Y lo he comprobado Lo he comprobado Ahora Yo tengo 50 años Pero está acá Está acá Porque está acá Porque está acá 50 años Mi mamá Que ella es una mujer Grande Tú la ves Y parece una mujer De 30 años 40 años Ah entonces es genética Es genética Yo te veo muy joven En realidad Yo no sabía que tenías Yo te veo Y me recuerdo La pre igualito Solamente con barba Nada más Yo me veo en el espejo Y todavía Claro Ya hago así Me veo las canitas Porque hay canitas Pero yo también me veo Si no sonrío Presten atención Si no sonrío Todo está Y ahí la cago Pero hazte pela La jaladita Yo ya me voy a hacer así Un hilo Un hilo Hilo acá Sí Es que ya se está cayendo Tanto gel que me he hecho Se me está cayendo el cabello Oye a mí se me cae el pelo ¿A usted no se te cae el pelo? No a mí se me cae Pero matas de pelo así Gigante De lo juro A mí la entrada ya se me está saliendo Ya tiene salida Ya se hace entradas Claro papi Claro papi Claro Por eso unencia premium Para comprarme Minoxidil El implante La de Roberto Artigas Has entrevistado a varios En Preguntas Que Arden Sí Sí A muchos amigos Que han tenido Toda la buena onda De venir al programa Y también A muchas personas Que crean contenido Youtubers Tik Tokers Que de verdad Ha sido una experiencia Súper Súper chévere Poder encontrar Gente tan Tan bacán En Youtube En Tik Tok Me gusta ver A toda la gente Que ya también está Y que ya está tomando En serio Esto de hacer contenido En Youtube Porque antes No choleaban No discriminaban Es que mira Esto que hacen videos En Youtube Acá voy con mi explicación Acá voy con mi explicación En cambio Por ejemplo En mi caso Cuando a mí Mis hijas me dicen Papá tienes que hacer Un canal de Youtube Papá tienes que crearte El Tik Tok Para mí Eso era completamente Eso era Otro mundo Era otro mundo O sea Youtube Para mí era Me voy a bañar Voy a poner mi playlist De conciertos en vivo Para que Y si por ahí Quería aprender A hacer algo Un tutorial Y ya Eso era Youtube Para mí Es de señora Déjame decir Ese uso de Youtube Es de señor Tú lo sabes Mi papá Ve tutorial Como tarrajear Claro Pero te lo juro Que era así No Cuando me decían Que hay creadores Hay programas De entrevistas ¿Qué es eso? ¿Cómo? Entrevistas Entrevistas yo En Hola a Todos No en Youtube Para entrevistador Solamente yo Que raro Y mis hijas Son las que me Me introducen Al mundo De las redes sociales Y empiezo Y empiezo a ver Que oye A ver Un ratito O sea Acá se están haciendo Cosas importantes O sea No es que Ay pongo mi camarita loca Y ya No 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 Ya esto es profesional Esto es otra cosa Y me empecé a enamorar Y me enamoré Me enamoré por completo De Youtube De los creadores Con bigotito Y candadito Y lentes de sol Si uno se va enamorando Uno se va enamorando Bueno Yo he estado siempre Enamorado de ti Es la verdad Yo me he visto La barbita Por la barbita Yo me he visto La pre Yo soy kids Me he visto Hola todo Me he visto todo Yo soy kids Fue lindo ese programa Todo me he visto Todo Así que Antes de comenzar Con las preguntas Vamos a hacer Una pequeña dinámica ¿Está bien? Está bien En honor a tu programa Esta dinámica se llama Pimponeo Que arde ¡Uja! Estamos aquí Con el pimponeo Que arde Con el señor Christopher Gianotti Actor Productor Cantante Se me echan a tele No es que tus mechas Han sido Este es nido Este es nido Ahí están por ahí Pululeando los videos Mira todo Pero he adorado Esa parte Ya lo vamos a hablar Más ahí Vamos a hacer Algunos pimponeos Vamos Escoges cuál Tú ya sabes Mayores O menores Menores me refiero A menores que tú Mayores de edad Pero menores que tú Claro Mayores 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 Te gustan mayores Si me comentaste Que te gustan mayores Sí ¿Has estado con mayores? Sí Sí 75 para arriba ¡Claro! Ya con testamento Ya con testamento Claro Piden la viva al extremo Porque ya se van Ya se van Ya Están con el pasaje comprado Ya tienen la reserva hecha Tienen que hacer de todo Y que las personas Ya mayores Ya vivieron Entonces Ya tienen otra Conciencia de la vida ¿Cuál fue tu Primera experiencia Con alguien mayor? ¿A qué edad? A ver Yo he tenido Cuatro relaciones En mi vida Importantes Obviamente De hecho Las 45 Que no fueron importantes No se cuentan No se cuentan Estas no se cuentan Eso no cuenta No Pero a los 15 años Tuve mi primera relación De convivencia Yo ya convivía Con mi pareja Y era cuatro Cinco años mayor que yo Cinco años Entonces claro A esa edad Si notas la diferencia Entre 15 años 20 años Hay una diferencia Entonces Esa fue la primera vez Que yo tuve Una relación Con alguien mayor Y después No relación Pero he salido Con mujeres 10, 15 años 10, 15 años Mayor que tú Sí, sí, sí No Claro Jordi Pero escúchame Pero no O sea Claro De repente ahorita Si hay alguna diferencia O no tanta La diferencia Pero cuando tenía Pues 20 años Salí con una mujer De 30 Sí Claro Sí es notorio Ahí sí era notorio A mí no me importaba O sea Lo de la pre era real Claro Por eso lo viví También Por eso Lo actuaba tan También Eso era Qué vivirlo papi Qué vivirlo Bueno un aplauso Por favor Vamos Vamos que se puede Bueno solamente quiero Oye una pregunta Yo puedo estar cómodo Cierto Como tú quieras O es que tengo que Mantener la postura Como tú quieras Es más Mira Ahora sí Ahora sí Estoy que hace rato Que estoy No Eso Te voy a decir Han puesto un Yo sufro de la espalda Uy estoy jodido con la espalda Y esa almohadita Que han puesto Uff Maravillosa Para que tú te sientas cómodo Acá Sabes que con los años Llegan todos los achaques A mí ya me está llegando Mira escúchame Si tú crees que ya te están llegando Todavía no se ha agarrado nada Papi Papi te digo Papi te digo No llega No llega O sea acá tú Donde ves la cáscara Tú la ves Uff La cáscara está impecable Uff papá Adentro estamos Esperemos que Claro Pero no Christopher Tú Siéntate cómodo Yo Yo me sentaría Pero no sé si he pisado caca Pero la verdad No lo que pasa es que yo creo que más bien Que tú no puedes hacer así las piernas Y la barriga no te da Se me rompe el saco Escúchame Los voy a invitar Porque acá los chicos Antes de empezar el programa Me hicieron ver Los voy a invitar Vayan por favor a ver los primeros programas de Chiquihuelo Para que vean la diferencia en el peso Tienen que ver la diferencia en el peso Es el mismo saco por si acaso Me quedaba grande este saco antes Ahora Ahora me queda chiquito Bueno solamente para contar Tuviste cuatro relaciones formales Sí Entonces Y la única En realidad La única relación Larga con una mujer menor Fue con Con Úrsula Con la mamá de mis hijas No, no, no quiero hablar de ese tema Por favor No quiero hablar de ese tema No quieres ¿Por qué pasó? Te doy Te doy a fan Yo me acuerdo 15 de enero Del 2015 Uy, verga Cuando salí Saliste para decir Quiero decir un mensaje importante Ah, no Este sí es fan Me sacó hasta la fe Ya ni yo me acordaba Sí, yo me acuerdo Me ha marcado mi vida 15 de enero Sí, 15 de enero Es verdad Me casé No Perdóname No te lo vuelvo a mencionar Sí, por favor No hablemos de ese tema Ok, correcto Se acabó Bueno, un aplauso para Vámonos 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 Eso que él es casado Míralo Míralo Un trío con un hombre O un trío con una mujer Me refiero al trío Que es Dos mujeres, un hombre O dos O con puros hombres O Claro, puede ser también Puede ser Dos hombres, una mujer O dos hombres O dos hombres de la mierda No, dos mujeres, un hombre Dos mujeres, un hombre ¿Nunca has hecho un trío? No, y esa es una vaina que tengo ahí en el pendiente No está en la hoja, número uno No, pero es algo que me llama mucho la atención Mucho, mucho Mucho porque Nunca lo he hecho Bueno, ustedes ya saben que yo disfruto mucho mi sexualidad Entonces Poder disfrutar de una experiencia así Sería increíble Lo tengo definido que no sería con una pareja De ninguna manera Con una amiga de repente Sí, claro Una amiga De repente no hay Pero debería haber, ¿no? Un círculo de amigos que dice Oye, ¿qué pendiente tienes? Uy, me falta un trío A mí también me falta ¿No lo hacemos? Sí o no Hay que intercambiar O un grupo de WhatsApp, ¿no? Oye, ¿qué estás haciendo? No sé, ¿qué tú estás haciendo? Aburrido Vamos a coger Vamos a coger a vivir así Me gusta Listo Yo sería parte Debería ser así 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 No, pero ya hay Tinder, pues ya No, no Es de dos De varios De varios, ¿no? Bájate los dos veces Entonces Un trío con dos mujeres Dos mujeres, sí Si se te presenta la oportunidad Pero con Con un hombre más Y una mujer Ya ¿Lo harías? O sea, estarías tú Una chica Y otro chico Y Chiqui Willow Y Chiqui Willow Grabando Yo En el closet grabando No 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 porque O sea, si fuésemos dos ¿Tienes miedo De ese choque de spas? No, no El choque de spas Por ahí que me agarra La nalguita Es como Ey, ey, ey Esa no es la naga Que tienes que agarrar Sí, claro Yo sé que soy Una Jennifer López Pero tampoco, tampoco No, eso sí no Yo creo que más que nada Es por el morbo Que me genera Ver a dos mujeres desnudas Ver a un hombre desnudo Es como que Bueno Me va a quedar chiqui No, todavía Me voy a poner fit Más adelante Ah, ahí está Ya podemos Ahí sí podremos hablar Puede ser, puede ser No, yo sí También, ¿no? Al menos que esté Lord Pingostini Y vamos Ese es bravo, ¿no? Ese es bravo De verdad Ese Ese Yo me dejo cachar Por Lord Pingostini ¿Por qué? Porque O sea Emana una masculinidad Que de verdad Yo me pongo en cuatro O sea ¿Sí sientes atracción De alguna manera Por los hombres? No, por Lord Pingostini Nada más Nada más por Lord Pingostini Pero si hay uno Puede haber dos, ¿ah? Te mando el directo No sé Digo Así se empieza Así se empieza Bueno Hago hincapié Ya tiene mi WhatsApp De Lord Pingostini Tengo tu WhatsApp Por favor Un día te estaba viendo En la tele Y ahora tengo tu WhatsApp Ya ves Mira, un día Yo te estaba estudiando En YouTube ¿Cómo hacías tu programa? Yo ya estoy acá Así es Así es Para que veas Un aplauso por favor ¿Dominante o sumiso? Uy 50-50, ¿ah? 50-50 50-50 Sí Porque de hecho que Dependiendo del mood también, ¿no? También Porque el hecho de ser sumiso Es rico, ¿no? Es rico como que Ah, eh, eh Que te mandonguen por ahí A la hora de la hora Es ricotón Pero ponerte el macho un rato De Hey, hey Venga hacia acá Ah, sube Pum, pam, pum Me gusta Me gusta que a veces De repente sea un poquito tosco Quizás Soy medio tosco ¿Eres tosco? Un poco, un poco Sí Sí, claro Su pan Su nargadilla Sí, su jalaita de pelo Claro, papi Obvio Son cositas Uno tiene su manera Uno tiene su manera Eso sí Consensuado No No Lo haces firmar primero Pues primero Firmalo Después me sale con ahí Una denuncia Y no Como lo de Johnny Depp ¿Como lo? ¿Esta vez? Yo siento que Johnny Depp Vivian Berger estaban ahí Y Johnny Depp Le tiró un cachetón ¡Pla! Y Fue muy fuerte Fue muy fuerte Y ella dijo 19 millones Me va a costar Pero salió a favor de Johnny Depp Sí Mira Yo creo que Salud 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 ¡No! ¡Ese es otro! ¡Ese es otro! Que te recojan del infierno ¡No! ¡Qué malo! Ese es otro ¡Ese es otro Johnny! Ese es otro Johnny Ese es otro Johnny Pero No Volviendo Volviendo Sí Sí De hecho que el golpecini ¿A ti no te gusta? Si te gusta papi Un poquito Un poquito Un golpe Un golpechito Sí Pero suave Suave Claro Una cachetadita Sí Si es muy fuerte No ¿Qué te pasa? Claro Se transforma toda la situación Claro Pero es que es Fifty-fifty Como dices Sí ¿No? Cincuenta y cincuenta Sí Doñante ¿Ha habido alguna vez Que alguna chica De hecho ¿Sabes qué? No quiero que te muevas Yo voy a hacerlo todo Sí Si te ha tocado Uy sí Te muevas Pero Me tiene que conocer mucho la persona Claro Para que yo realmente me quede quieto Tan amarrado en la cara Disfrutando del placer Sí Disfrutando del placer Me tiene que conocer mucho la persona Para que sepa Porque el tuerto es El tuerto es engreído Ah no Ah no Ese tienes que darle cariño Tienes que darle cariño Cariño Es como que viene así Una visita inesperada No Se esconde Se esconde Es tímido también Entonces Hay que darle con amor Hay que darle con amor Pero sí Sí me gusta Sí Güey Yo eso quería saber La verdad Yo quiero saber cómo Porque no sé qué pueda pasar Al final de esta entrevista Uy Te quiero conocer Acaba la última Una noche Con Amy Gutiérrez O una noche con Merli Ufa Ya tiene Ya es mayor edad ¿No? Ya Ya es mayor edad Yo te iba a preguntar eso ¿No? Ya es mayor edad Además una ha sido mi alumna Entonces Fue complicado Amy Amy ha sido tu alumna Claro Este Entonces Es como que No mi alumna no Yo estaba en mi programa Entonces la conozco de chiquita Amy Yo también la he visto de chiquita Claro Entonces no No Ala estoy viejo ¿No? Soy tío ya ¿No? Es depravada tu pregunta Pero es que como Yo sé que tú has tenido Las dos en tu programa Podrías decir Pues no Amy es hermosa Las dos son hermosas En realidad No Eso nadie lo duda Nadie lo duda Merli tiene una dulzura Y tiene una claridad Para afrontar la vida Que me gustó mucho Cuando la entrevisté Sin duda Es una persona Que ha pasado Por terapia Por psicólogo Entonces su comprensión De la vida Es Es Mucho más madura Quizás para Cualquiera de su edad Entonces Por ahí podríamos Solamente por la La forma de pensar Merli Pero las dos son hermosas Tienes 18 años No me metan en problemas Me cancelan el canal ahora Me sacan ahora De la ministra Y todo Ya no sé Qué mierda decir A la policía No Eso es algo normal Y es mayor de edad Ok Perfecto Listo Creo Confirmen Antes Están enterados Ya No van a estar enterados Están hartas Están esperando Que cumpla 18 Claro papi Ahí Ya falta poco Para que cumpla 18 ¿Qué mes es? ¿Qué mes es? Y ahí ya Al DM Me están mandando mensajes Sí, sí Bueno un aplauso Por favor Vámonos Lo he hecho rápido Porque quiero ya saber Esta sí Esta sí Justo me están diciendo Que ya se está por acabar El rollo de la cámara Ya no llegamos Ya no llegamos Ya no llegamos Aquí en estas preguntas Posiblemente Te ganes problemas Mira que yo me he ganado Los problemas en la vida Mira Me da mucha pena Porque mira Estamos entablando Una amistad Que ya va a terminar Pero pues El hambre puede mal Sí La verdad Y necesito Un título picante Para el video Necesito un clickbait Ok Y acá hay varios La verdad Acá hay varios Y quién más que yo Que seguió tu carrera Desde chiquito Sí, claro Uy, he visto todo Bueno Comenzamos entonces A crear los clips A crear los clips Que van a salir en TikTok Las preguntas Picantes Regresamos señores Con nuestro actor Productor Youtuber Youtuber Uy, no Yo soy muy fan tuyo Yo creo que todo esto Entre meses Es para tus preguntas Ya casi se va la mierda Todo La verdad Tengo que confesarte Hay cuatro sobrecitos Ajá En estos sobres Hay preguntas Un poco fuertes La verdad Un poquito Un poquito Sí, Juan Sí, Juan Sí Así como sus alitas Que decían que picaban Comenzamos con el primer sobre Esta es la venganza Esta es la venganza Este es suavecito La verdad A ver No, ¿cómo van a escribir esto? La verdad Escúchame, paréntesis Ya, paréntesis Para que la gente sepa Y en ese momento Que él hace eso El entrevistado Está ajustando Acá De palmera Te lo ponen De palmera ¿Qué va a preguntar? Obvio ¿Cómo que? No ¿Cómo que qué? No Chiqui Que la mirada ¿Qué? No Esto para el último Dice Christopher Yannotti Ajá No, ya En serio Es verdad Que entraste a YouTube Con tu programa Preguntas que arden Porque en la televisión Ya no te daban chamba Qué mal educado Qué mal educado La verdad Es verdad Por partes ¿Cómo es tu comienzo En la televisión? Porque Yo al menos Te he seguido mucho En televisión Ajá Y me sorprendió Verte en YouTube Claro Ya podés Este es mi colega Claro Obvio ¿Cómo empiezo? Yo empecé Primero haciendo teatro Con Ricky Primero haciendo Café con Ser Así es como empiezo yo Haciendo café con Ser Con Ricky En su local Que se llamaba La Mona Risa Yo era mesero Y desde que entré A trabajar Hicimos muy buena química Nos volvimos muy amigos Y siempre me decía Oye, pero ¿Tú por qué no te subes Al escenario? ¿Por qué no te subes Al escenario? No, 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 no Y yo de niño Había intentado Los castings de Iguana Pero Tu colita Y salía Manolo Castillo Y me decía La próxima semana Y me mandaba La siguiente semana Y nunca me llamaba Nunca se entraba Nunca, nunca O sea, ya habías hecho casting Sí Pero no No, y había hecho Un comercial para radio De Texaco No se puede decir, ¿no? Bip Ya Este Nadie nos auspicia Ah, no Ya nos auspiciaron ¿Qué? ¿Te acuerdas? Acá no, pero ya no pagan Pero lo queremos Pero están Pero están Claro Estuvo grande y sabrosa Nada más voy a decir Regresa Este Y ya Y empecé ahí Y al poco tiempo De estar haciendo ya shows Con Ricky Él me dice Voy a empezar una Una temporada de teatro Ah, ya Chévere Entonces yo iba Y lo recogía A la salida del teatro Para irnos a su casa A jugar cartas Con su mujer Un grupo Casi todos los días Era lo mismo Él cocinaba Cocinaba muy rico Entonces nos cocinaba Para todo Jugábamos cartas Timba Y qué sé yo Y un día Yo estaba en mi casa Y él me llama Y me dice ¿Qué estás haciendo? Y le digo No, no Esperando que me avises Para ir a recogerte Para irnos para tu casa Me dijo No Ven antes Te espero a las cinco y media En el teatro Ah, ya Pero Yo fue como que Ah, ya Pues no Seguro quiere que Lo espere ahí Para irnos De repente va a terminar antes Y así Eso fue lo que yo pensé Llegué al teatro El elenco Tula Rodríguez Mónica Cabrejos Laura Borlini Ricky Toso Este En ese momento estaba Alex Otiniano El director Luis La Roca Gente En todos los medios De prensa Y yo decía ¿Qué hago acá? Encima me senté atrás Para tomar fotos Y cuando yo soy Ricky Así me mira Y me dice Ven Y le dice A Luis La Roca Que era el director Le dice Él es Entonces me dan Así un papel Y me dice Tienen 15 minutos Para memorizártelo Uf Yo lo miro a Ricky Y le digo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué fue papel? Yo vine acá nomás Yo vine a jugar cartas Yo quería jugar póker ¿Qué me están dando A mi papel? Golpeado Y bajo golpeado Acá Y efectivamente Ricky voltó Y me dijo Haz lo que sabes hacer Es lo único Que te voy a decir Sacar tu carta Claro Yo agarré cachito Agarré saqué cachito Ah bueno Vamos a jugar Entonces te dieron el papel Me dieron el papel 15 minutos Para que te lo aprendas Sí Y de ahí me llamaron Y me dijeron Ya a ver Vamos a hacer la escena Que no sé qué Que no sé cuánto Pam, 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 pam Pin, pin, pin Salí La gente se cagó de risa Ricky se cagaba de risa En el escenario Y ni bien terminé Se me acerca Alex Otiniano Y me dice Bueno Me encantó Me gustaría que estés En la temporada Y yo Uy hermano La emoción era tanta Que después O sea Alex me dijo Mira Mira esta vaina Yo ganaba como mesero En ese entonces 250, 290 soles mensuales Que eso era Ah bueno En ese tiempo El sueldo mínimo era ese O sea No había más Era así No, ya subió Son 310 Está bien Y que no cambie Y que no cambie Así siempre ha sido Todos los años Y de pronto agarran Y me dicen No, que vas a ganar 1500 Entonces yo dije 1500 soles Guau ¿No? Le digo Ricky Ricky Está bien Yo estoy Genial Se me acerca Alex Y me dijo Si te parece muy poco 1500 dólares Me avisas Y yo así ¿Dólares? No Yo salí a cobrar 250 soles O sea Mensuales Para mí No Fue A ver Espérate Es que de De 250 soles A 1500 dólares Yo lo primero que voy a hacer Te he dicho Ya está bien hermano Yo te la chupo todo Pero besos no Besos no No, yo de frente a la red Y dije Ok, listo Ok, va, va, va Claro Dale papi Con amor Pero ahí vas a encontrar Una bolita de papel De repente La verdad Pero No he venido preparado Pero 100.500 dólares Quizás se sea de periódico También No lo sé Pero bueno Lo hemos hecho Y Así fue como empecé En teatro Hicimos A mí Alex me dijo Vamos a hacer una temporada De tres meses Y de ahí Bueno Ahí queda Hicimos una temporada De un año Hicimos gira nacional Nos fuimos desde Aguas Verdes En Guaquillas Hasta Tacna O sea Por todo el Perú Recorriéndolo Con la obra Para mí fue Un regalo maravilloso Pude conocer mi país Encima haciendo lo que me gustaba Y encima me pagaban Ah, porque provincia Era el doble ¿Y qué estamos haciendo aquí? Voy a ir a un bar Voy a ir al Canute Hablando huevas Y limpiar ahí Claro, porque era ahí Era ahí Era ahí Era ahí Claro, por supuesto Era Yo debuté En el teatro Canute Hermoso El teatro era Hermosísimo El teatro Era hermoso No, ahora está más bonito Ahora está más bonito No, no Es que Ya, vayas en la coche Cristo Freyanote Dice que ese teatro es de mierda Ya no es como era antes Ese va a ser el título Ese va a ser el de todas maneras Obvio Obvio Cristo Freyanote Critica el teatro De hablando huevada Ya está El de antes era mejor Ya, claro Ya está ¿Para qué vas a buscar más? Ella fue en el Canute Sí, fue en el Canute Y Si no me equivoco Ya a mitad de temporada Ricky Estábamos en el camerino un día Y Ricky baja y me dice ¿Quieres hacer televisión? Yo ya estaba con el avión Y le dije Obviamente Televisión Cine Lo que venga En un par de semanas te digo algo Y quedó ahí Me lo 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 borré Y después A las dos semanas vino Y me dijo Vamos a hacer teatros del teatro Uy, sí me acuerdo Teatro del teatro Era buena Y para mí fue Uno Que fue La mejor escuela Que pude haber recibido Con Poder Estar En las tablas Con primeros actores Aprender de ellos Porque las primeras obras de teatro Yo no aparecí Yo aparecí recién En la obra número tres Pero los ensayos Las obras anteriores Que se hicieron Porque se hicieron algunas Yo no aparecí Pero sin embargo Ricky me llevaba Y me decía Siéntate Mira y aprende Esto es lo que tienes que hacer Esto es lo que no tienes que hacer Y fue para mí una escuela Ahí fue donde realmente Él me enseñó Los códigos de la actuación Ahí fue donde Él me Y era un dedo ¿No? O sea No es que Ah ya ven No, 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 no Ricky Me acuerdo que Este Una de las primeras conversaciones Que nosotros tuvimos Cuando ya Yo decido Ok Voy a subirme al escenario contigo Vamos a hacer show juntos Que no sé qué Me dijo Ya perfecto Y se fue Estábamos en la sala de su casa Se fue Y vino con una vaina Así de libros ¿No? Todas obras de teatro Y agarró y me dijo Toma ¿Te mando a estudiar? Claro En un mes Quiero el resumen De todas estas obras No, no Yo no he hecho mi tesis Escúchame Y lo más triste de todo Es que no lo podía huevear Porque Ricky se la sabía De mem Escúchame De memoria De memoria Todas Todas Él tenía Libros De libros De libros Y los leía Pero así Y era Inhueveable el hombre Porque yo una par de veces Se la quise hacer Vamos a ser sinceros Se la quise hacer Pero no, 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 no Era Conficadito Sí Pero Pero yo le agradezco No, papi Ni había ni computadora Yo le agradezco Porque Él a mí me dio Una educación Muy, muy, muy cabrona En el buen sentido De la palabra Un aplauso Por favor Vamos Un beso Para el cielo Voy a agarrar el segundo Oye, me orino Pues sí, le baño Yo me quedo aquí Yo voy, ¿ah? Sí, sí, sí Te esperamos Seguimos aquí Tenemos Una pausa comercial Este No se muevan Tú tranquilo Ahorita viene Se va al baño O va a cagar De repente No lo sabemos Pero el día de hoy No, acá ya se hace un corte Ya Aquí se hace un corte Es más Uno, dos, tres Bueno, nos contaste Ya hice mi pichita Ya Ya hizo su piche Uy, no, si yo le meto Tres horas ahí No Ni digan Ni digan Y me contaste El teatro Desde el teatro Ah, sí Luego Yo, al menos yo Te vi en la pre Claro Que fue una serie Que daba en el canal X Que no sé si mencionarlo ¿Sí se puede? ¿Te paro? ¿Te paro? No, no Quedaba en el canal Frecuencia Latina Ya Ah, ya Ya no existe Quedaba ahí La pre Donde salieron varios ¿Ah? Varios Y ahí estabas tú chibolito Claro Esa fue Esa fue la Digamos que la novela Que más Más pegue tuvo Porque antes de la pre Hubieron series Hubieron novelas también Estuvo La mujer de Lorenzo Estuvo Perú campeón Por ejemplo Baila reggaetón Ese sí no la vi Claro Fueron series Perú campeón Fueron en América Si no me equivoco Sí Creo que sí Bueno Pero La pre Se dio en un momento Conyuntural muy fuerte Porque había pasado también El tema de De Néctar Néctar Entonces Davis estaba Protagonista En la novela Entonces Fue un Un Cúmulo de cosas Que ayudaron a que la novela Sea exitosa Y además También fue cantera De muchos actores Porque ahí fue Andrés Vise Mayra Couto Cuculi Morante Steffi Jacobs Úrsula Bosa Sebastián Monteirfo Esa es la última vez Que mencionas ese nombre Bueno, bueno, bueno Tú vas a pedir Un poco De respeto Escúchame 15 de enero 15 de enero Del 2015 Donde dicen Que ya no 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 Chiquito Tranquilo No Ya Déjalo ahí Ya no la vuelvo a mencionar Por favor Pero regresando Que era canteras Fue cantera Salieron muchos 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 Este Yo veía mucho la prep Este Estaba también Unos actores que ya habían salido Que yo también seguía Es que Yo soy muy fan Se me nota muy fanboy De repente No Quién 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 No, no, nada Me llegaba el pincho de esa serie La verdad Hasta el culo De verdad No sé cómo pueden hacer eso Pero bueno En fin Pasa Sí Pasa Luego de la pre Este Te metiste también En el tema de la conducción Claro No, luego de la pre Viene graffiti Graffiti Que fue Una novela que a mí me gustó mucho Porque tenía un toque Un toque Social Muy, muy, muy Interesante Que era Cómo tratar El tema de la homosexualidad Yo tenía una relación Con una persona Que esa persona tenía un hijo Claro Y vivíamos en un barrio Entonces el poder lidiar Y afrontar La homosexualidad Del personaje Tratar de De alguna manera No Esconder su amor Ni por su pareja Ni por el hijo De su pareja Como contó Michelle Esa novela Para mí fue Uff Me gustó mucho Aparte que fue Era un remake ¿No? De los de arriba Y los de abajo Ese sí no la había Ese sí Ese sí Yo no estuve Ese sí Era bien chiquito Los de arriba No, no, no Estuve en graffiti Ajá Luego Pasaste ya A conducción Claro Ahí empiezo Con Ricky En Hombres trabajando Para ellas Hombres trabajando Para ellas Ah, la hiciste Frecuencia latina ¿Qué tango eres? Somos all ¿No? Claro No, ya Estás haciendo sentir Ya señor Déjame decirte Claro No, sí, claro Lo bueno que el público De nosotros Es de divinidad Eso es lo chévere A mí ya me pasa Y bastante Me pasa Ya, ya no A ti me encanta Mi mamá es tu fan Mira, es que eso A mí me ha pasado Yo, tú sabes que Vendo mis tazas Oye En esta taza Puedes disfrutar Tus desayunos Cada mañana De lunes a domingo Y lo mejor Es que Chiqui Huilo La lleva A tu casa En este capítulo Christopher Iannotti Me ha regalado Un comercial Totalmente gratis Causa Yo soy inscrito En Alanaida Y ellos se pueden En contacto contigo Después Te iba a regalar Y vamos a estar pegando Entonces, sí Gracias a la conducción Ahí Que luego ya cambió De nombre Si no me No recuerdo Claro Lo que pasa es que Primero fue Hombres trabajando Para ellas Que en realidad Era El nombre Así Era porque Eran cinco conductores Ok Estaba A ver si me acuerdo Lalo Martins Marcelo Oxenford Ricky Toso Alfredo Adolfo Perret Un chef Muy reconocido Y Eran ellos Ah, yo Pues Y yo Pero yo No era conductor Yo era un colaborador Que a mí me dieron Un minutito Así Literal Un minuto Para hacer Cosas Es que en realidad El productor Quería que yo Haga cosas Para enseñarle A la ama de casa A solucionar Los problemas De su hogar Pero a ver papi Yo la verdad Es que Con la justa Ya he podido Solucionar Mis problemas Entonces tampoco Voy a poder solucionar Los problemas De la ama de casa De casa Entonces Este Cambia un cable Olvídate Se quema el edificio entero Arregla el agua Que se cae Se revienta Le reviento el tanque Se da pal Yo lo único que sé Hacer es cojudeces Nada más Y hacer reír Entonces Esas cosas no eran para ti No Pero te pusieron ahí Y dije ya Tú tienes que hacer eso Y tenía la presión De que lo tenía que hacer bien Ese es el problema Entonces yo voy Donde el productor El primer día Y le digo Escúchame Esta vaina no es para mí Yo no sé hacer estas vainas Yo lo voy a hacer Ya estaba tan Tan Cristian Andrade Que le mando un súper beso Ya estaba tan Tan cabezón Digo Haz lo que quieras Haz lo que quieras Haz lo que quieras Entonces yo voy De frear Es como tu quede show Y le empiezo a cagar Obvio Todo Al propósito A divertirme A cagarme de risa Y la gente se divertía Y se cagaba de risa O sea Te salían mal las cosas Y a tú No es a propósito Por si acaso No 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 La gente pensaba Que yo me equivocaba De verdad Y que la cagaba de verdad Y se cagaban de risa Entonces Ese pequeño bloquecito Se convirtió En un minuto A tres minutos De tres minutos A cinco minutos De cinco minutos A diez minutos De diez minutos Oye Que vaya Christopher A hacer algunas notas Una nota Que haga Christopher Y de pronto Ya no era una nota Ya eran dos notas Ya eran tres notas Oye Christopher Que venga al vivo Y se va otro Y se va otro Tú has arruchado a varios Black and Decker Me dicen a mí Agarrita wey Tú que eres yo Presentado por Christopher Ya no te vas Pronto Acá ya Los chicos ya me han estado Hablando Más bien Y acá Alitas Y así Este Nos quedamos Solamente los dos Se termina el ciclo De hombres trabajando Para ellas Y Hablo con la gente De frecuencia latina Con Baruch En realidad Y Baruch me dice Oye Yo quiero que te quedes Pero No tengo formato Para ti Tengo que comprar Un formato Y Una vez que ya lo tenga Lo hacemos Entonces Yo Impetuoso Chiquillo Impetuoso Le dije No compres el formato El formato lo hago yo Y si te gusta Lo hacemos Si no te gusta No lo hacemos Listo Me dijo Ya Queda Entonces En ese interín Porque obviamente La idea era hacerlo Con Ricky Pero Ricky No llegó a A tener un acuerdo Económico Y me dijo Ve Entonces dije Bueno Hice el formato A Baruch le gustó El formato Y así fue como hicimos Para ellas Para ellas Que lo hice Con Maricarmen Marín Si me acuerdo Ala que viejo estoy hermano La verdad Y así fue como hicimos La familia de efectos Ah también Si Se acuerdan de la familia de efectos Si Claro No estamos muy viejos En realidad No yo no hablemos de eso No ya no por favor Ya dejemos la televisión Si dejemos la televisión No ya no Si de verdad estoy No pena O sea No me he dado cuenta Que ha pasado tan rápido Los sueños Mucho Mucho Si es que Yo cuando Cuando converso Con algunos amigos Es como que En que momento Pasó toda esta Es muchas cosas Que han pasado Son muchas cosas Porque después Estábamos conversando Ah si te vi en la pre Y me dijiste No pero eso ha sido Hace 19 18 años Claro Dije La mierda No juegues No La segunda pregunta Ah Si estaba todo bien En una Nomás Papi Que pasó Christopher Gianotti De parte de quien Que como que Pásale los bifocales Por favor Es verdad Que Josmeri No esté en tu programa Porque no te contestó O porque aún no tienes El presupuesto Por la dos Por la dos Pero más por la segunda Porque si no que Se unan a tu premium De una vez Por favor Sigue unirse al premium No Le hemos llamado A Josmeri Josmeri Ya es la segunda vez Segundo mensaje Que te voy a mandar Sí Pero no No se ha dicho nada Te paso el contacto Si quieres Yo tengo el contacto No porque tus contactos Pasan y esos cuestan Así que mejor Mira justo Oye justo Me está hablando El contacto Josmeri no Que están transmitiendo En vivo aquí La verdad No yo Le hemos puesto O sea Sí Me encantaría Tenerla en el programa Y poder conversar Mira justo acá Me mandó Josmeri No yo la quiero mucho Dice que no le depositaste El IGB No yo la quiero mucho A todos mis invitados Lo queremos Pero bueno Como nace el programa Preguntas que arden Antes de entrar con Pero espérate Para cerrar A la Josmeri Josmeri te espero Te mando un beso Mira si yo veo Josmeri tu programa Ah no Pero si yo se cobró No es que si Josmeri Va a tu programa Para tirarme caca De repente No No interesa No No creo Me ha visto Yo creo que La tenemos que La tenemos que invitar Para ver Que cosa opina De Chiqui Will Sí Sí Te va a decir ¿Quién chuche es ese? El Wilchi El Wilchi El Wilchi El Willy Chico Willy Chico Ahí está Bueno Preguntas que arden Ajá ¿Cómo es que Inicias con ese proyecto De preguntas que arden Que de verdad Al público lo tiene Enganchado Este ¿Tú crees show Ha bajado sus vistas? Porque ya ven Preguntas que arden O sea ya El público Ha migrado Tengo que estar Modificando mis estrenos Porque según tú Tú también tus estrenos Poco padre No déjame tranquilo ¿Cómo nace? Eso es un tema Medio terapéutico Entonces vamos a poner Tú sientes coma ¿Cómo nace Preguntas que arden Preguntas que arden Preguntas que arden Nace Espérate Voy a un ratito Que si tengo que Cambiar de saco ¿Por qué quiero Hacer así? Nada Eso no Preguntas que arden Mira Las sombreras Ya se están saliendo Por aquí Y si te apretas Ya no puedo Preguntas que arden Cuando llega la pandemia La pandemia A mí me deja Literalmente En bancarrota Por completo Porque yo tenía Negocios Que iban vinculados Al mundo nocturno Discotecas Restaurantes Distribuidora de licores Jamás No Este era mi trabajo VIP Este Entonces Cuando viene la pandemia Yo Mis negocios Eran la última rueda De literalmente Pinche coche Y tuve que cerrar todos Y no solamente Tuve que cerrar todos Sino también Tuve que Liquidar las empresas Tuve que Pagar proveedores Fue todo Un revuelo gigante Y En ese momento No había Muchas vías Para poder hacer cosas Digamos Puse un minimarket Que duró un mes Una cosa de locos Entonces No había Y decido Regresar A lo mío A la televisión A la radio Al espectáculo Pero me doy cuenta Que en la televisión No había cabida Y toqué puertas O sea No es que Ah Supuse No 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 Toqué puertas Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No ¿Quién eres? Yo era el esposo P de No Tampoco 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 Claro Claro Entonces En ese momento Empiezo a escuchar A mis hijas Y mis hijas Me decían Que YouTube Que TikTok Que YouTube Que TikTok Como hablamos Hace un ratito Yo no estaba Concientizado En que Es otro mundo Ya es otro mundo Y ahí es donde Empiezo A meterme A ver mucho contenido De Argentina A ver contenido De aquí De Perú A ver contenido Español Que también están Haciendo muy buen Contenido Chévere Ahí es donde Te conozco Y te encuentro Y empiezo A pegarme Con tu contenido Y empiezo A ver Qué es Lo que podría hacer Que le gusta El público Y que además Mi carta de presentación Con este nuevo público Que no me conoce ¿No? Porque Pero un público Diferente Claro La juventud No me conoce O sea Cuando yo estaba En televisión Ellos estaban Con la mamila Acá No ¿Qué van a saber? No No me conoce No me conoce Entonces ¿Cómo entro? ¿Cómo Llego a ellos? Definitivamente Me Me cerré En que tenía Que ser humor Entonces Empiezo a ver Opciones En internet Empiezo a ver Formatos Empiezo Empiezo A A buscarme Yo también En qué Cómo me quería Mostrar Y me encuentro Con Con Preguntas Que arden Le hago Toda una Modificación Porque Es como Llega Preguntas Que arden Llega En el momento En el que Yo justo Justo Quería Demostrar Que podía Hacer reír Porque Estaba en un momento De mi vida Donde Había perdido Por completo La confianza En mi carrera No Christopher No Por favor No 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 Yo No Christopher Por Dios Yo les voy a contar Cómo ha sido Mi espacio Por la terapia No Tú 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 Pero Yo te voy a decir una cosa Una carrera muy ingrata Cuando yo viro Y Y Y toco Después de pandemia Toco las puertas Para Para ver qué posibilidades Había Y cerraron Ni siquiera las abrieron Ni siquiera Ni siquiera las abrieron De repente es el rapi Papi No No Nada Entonces Nada Entonces claro Tú dices Claro Uno puede tener carrera Pero en el medio en el que estás Es demasiado ingrato Entonces Llega un momento Además que yo estaba tantos años Fuera de todo este medio Que entré demasiado inseguro Entonces No sabía El tema de la falta de Ricky También Fue también todo un proceso para mí Porque La mayor parte De Mi vida artística La hice con él Siendo mi compañero de escena Entonces También fue un proceso Bien complicado para mí Volverme a subir al escenario Sabiendo que él no iba a estar Entonces Fue raro Fue raro Tuve un proceso raro Pero preguntas que arden Llegó Con esa energía Que yo tenía guardada Con esa energía Que yo tenía Dormida De querer reírme De querer entretener a la gente De comunicarme Nosotros somos comunicadores Nosotros Vivimos de esto De poder transmitirle A la gente Lo que uno tiene adentro Y creo que La gente lo recibió así Creo que Y te va muy bien O sea No puede decirte que no Te va muy bien Tengo una community Muy bien Son lindos Son lindos Un aplauso Te has demostrado Esa carisma Que tienes En tus programas Y ahora que estás aquí Demuestra también Tu humildad No digo que Yo menos no sea humilde Nadie ha dicho eso Nadie ha dicho eso De verdad yo la quiero Que parezca Pero nadie lo dice Pero de verdad Basta ya De ataques A ella Por favor Que la queremos Es una amiga de la casa Es una amiga de la casa Sí Que hayamos pagado Para tener esa amiga Que es diferente Otra cosa Hay varios que han cobrado Y no voy a decir su nombre Este Sí Porque si cago a una Cago a todos No sé Claro Siéntralos 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 Concha de su madre Para que Estén empalteados Janotti no me ha cobrado Por si acaso Porque la gente va a decir ¿Cuánto te costó? Claro Sí ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto te costó? No Y me han tratado muy bien Ni gaseosita No 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 Pero Él me dijo No O sea Te vamos a reconocer No es que a mí me dijeron Chiquibulo Yo no les he cobrado Chiquibulo Yo no les he cobrado Pero tu equipo a mí me dijeron No es que te vamos a reconocer Es que son fan Son fan Son fan Yo los dejo Sí Ahora si quieren pueden darle El corazoncito de gracias Ahí en YouTube No hay problema también Que ya también ha salido hoy Ya están suscritos Preguntas que arse Bueno un aplauso por favor ¡Vámonos! Claro Ya les voy a mandar sus alitas Esta Espérate 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 Es que me orino No espérate Es que es una broma Y ahorita voy al baño Y les voy a explicar Por qué me orinotan Bueno es la edad O sea Es la edad Y no hay ningún problema Bueno Seguimos aquí En otros comerciales Este Un ratito Rápido la verdad Y no sé si demora Es más Vamos a hacer un corte aquí Bueno regresamos Después de la meada De Christopher Al parecer Al parecer tiene miedo No no Lo que pasa Es que yo tomo mucho líquido Ok Y antes de venir No sé cuántos litros De soda Me metí Digo soda No porque me quiera guapo Que no quiero decir Coca-Cola Pero bueno Ya lo dije Es lo único Que yo tomo Y tomo duro Como hemos venido En el trayecto Es que ha sido Un viaje Como de Ocho horas y media Nueve horas Más o menos Ahí he venido a aguantar Entonces ahorita está Que sale y sale Pero es por eso Tranquilo Por favor Téngame paciencia Te voy a tener paciencia Porque esta pregunta La verdad Todo estaba bien Esto Quizás Algunos si lo sepan Que hayan visto Otros quizás no No me digas Pero me parece Una falta de respeto Ufa Christopher Yannotti ¿Quién es más hipócrita? ¿Chiquihuelo? ¿O peluchín Diciéndote que Verte conducir Era como Masticar vidrio ¡Chiquihuelo! Obviamente Chiquihuelo es mucho más hipócrita Obvio Que es más hipócrita ¿Qué pasó Con el señor Rodrigo? Yo no sé Realmente ¿Qué pasó con él? Yo sí sé Mira Te voy a contar Para que la gente Entre en contexto Yo me acuerdo Muy fan yo Que tú estabas En un programa Que se llamaba Hola a todos Es correcto Estabas conduciendo Es correcto Y peluchín Estaba en Amor, amor, amor Y soltó un comentario Ya Diciendo Christopher Yannotti Conduciendo Es como Masticar vidrio Algo así fue Algo así Palabra más Palabra menos O sea Yo te ¿A qué voy con el que? No me acuerdo Te explico por qué Porque cuando yo Trabajaba en frecuencia latina En ese momento Él entra a trabajar Para el programa Amor, amor, amor Porque el programa Amor, amor, amor Lo habían hecho Para el señor Carlos Cacho Y trabajaba el señor Carlos Cacho Ahí En el programa Claro Entonces Cuando él entra Al programa Luego de que Carlos sale Nunca hubo una amistad Pero si nos encontrábamos En Pasadizo Estuvo invitado En mi programa En algún momento Me invitaban A cada rato A su programa Para ser jurado Para Es más Creo que hasta En algún momento También Me invitaron Para reemplazarlo Por unas vacaciones Que él tuvo No sé Te invitaron Había una Una relación laboral Muy buena Sana Entre comillas Sana Normal Normal Y como cualquiera De pronto Cuando yo me voy A otro canal Es cuando empiezan Estos cuchillos Entonces Lo que yo digo es A ver Tú me puedes caer Bien O me puedes caer mal Pero si me caes mal A mí me importa Un culo Si es que yo estoy En la misma casa Si me caes mal Me caes mal Te lo voy a decir No voy a esperar No, pero yo te quiero Chiquiwilo Chiquiwilo Yo te quiero Al otro Es el ejemplo Entonces No voy a esperar Que te vayas A otro lado Para salir a machacarte O sea No entendí eso Si le gusta mi trabajo Si no le gusta mi trabajo Está bien Cada uno Es libre de escoger Lo que quiera Que si entre En un En un En dimes y diretes Con él Que salí Le contesté Que le dije Que no se que Si Ahora Me arrepiento Y te voy a explicar Por que me arrepiento De haberlo hecho Porque yo me debo A mi gente Yo me debo A mi comunidad Yo me debo A mi público Que a mi público No le interesa Que yo salga A contestarle A nadie Y menos A insultarlo Ni mucho menos Mira la verdad Yo era parte De tu público Y a mi si me interesaba Déjame decirlo A mi me gustaba El aguadito En que momento Se me echa Mi Christopher Pero hasta hace poco Mira Me pasaron Unos Screamshots De unos comentarios Que él había hecho Bueno Que él había hecho Que salieron En un diario Que él había comentado Como que No sé En fin No pues si vas a soltar La sopa Suéltala toda Es que no estoy tan claro Lo que pasa Es que Mario Iribarren Es mi amigo Ya Y Él se presentó En su programa Y mencionó Me mencionó Que conversaba Mucho conmigo Que yo lo estaba ayudando Que yo era como Un apoyo En un proceso complicado De su vida Y este Y mencionó también Que soy coach Porque he estudiado Coaching ontológico Y en fin Y dio un poco De detalle en esto Entonces como que Como que Rodrigo Se refirió A que Que te devuelva Tu plata Así Una cosa así Sí Mira Ahora Yo lo voy a decir Para que Para que no entres en problemas Ajá Y si es que sea civil Sea yo Yo lo voy a decir De repente lo reposteo Yo soy bien hipócrita ¿Tú crees que de repente Este odio Quizás De Peluchín Sea porque Estás en En YouTube Porque Peluchín Tiene ciertos Comentarios Meos Asperosos A la gente Que está en internet Déjame decir ¿Ah sí? Sí Andy Insane Hablando huevadas Ahí ¿Tú crees que de repente Es esa envidia De que los programas De YouTube Tengan más vistas Que el propio rating Que hacen ellos O Mira Yo creo que No solamente Hablando de Willax Yo creo que La televisión en general Vienen caminando Pisando huevos Hace rato Y mucho del contenido Que hay en internet Hace mucho más rating De lo que ellos Tienen en sus programas O sea ¿Tú crees que es por eso? En el caso De Rodrigo Puntualmente No lo sé No creo Que sea por eso Lo único que yo tengo Para decirle a él Es que Si lo que él tiene Para darme Para darle A su público A mí Es eso Es lo que ha venido haciendo Son los comentarios Hacia mí Se los recibo Con mucho amor Y le deseo Lo mismo Que él me desea A mí Multiplicado Por tres No tengo Ningún tipo De intenciones De seguir Con esta Pseudopelea Porque no Necesitas dos Para pelearse Y conmigo No No Si Si fuese Por mí Realmente Si le pediría Disculpas Por mis excesos Creo que Ni él Ni nadie Se los merece Si en algún momento Tuve expresiones Hacia él Feas Fue por Por mucha bronca Que Yo soy muy sincero Sin careta Sin nada Entonces Me sacó del cuadro Ese doble discurso Bueno A mí también Bueno A mí no ¿No? No La verdad que no Ah Y para cerrar el círculo No Yo no me voy a pelear Él quiere Él dice Que si soy No sé qué cosa Con vidrios Que si soy No sé qué Gracias por verme Gracias Porque si él opina Si él opina de mí Es porque Me ha visto Yo no puedo opinar Yo no lo veo Yo sí lo veo Pero el chile La verdad Muy bueno Tu programa La verdad Me encanta Me encanta Yo estoy ahí Al día Lo que sí Lo que sí Es que le deseo Las mejores vibras Paz y amor Siempre Para ti Para toda tu familia Las mejores vibras Siempre Así que peluchín Aquí Yo admiro mucho Tu trabajo La verdad O sea Ahora me voy Y va a decir Este actor sucho De dos por medio Conductor de tres cuartos Así me da basura Así me da basura Así me da basura Jamás 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 A la siguiente le cobro Pero si viene peluchín Aquí No creo No creo que venga No le gusta No le gusta Las redes No le gusta YouTube Mira yo creo que No solamente Rodrigo En general Todas las personas De televisión Que en algún momento Quieran continuar Con sus carreras Van a tener que Sí o sí Voltear a ver A YouTube Porque el futuro Es este Oye ahora Todos los de la televisión Están haciendo podcast Nicolás Porchela Chirlearica Es que ya el restaurante El restaurante Se va quedando sin comensales Y uno tiene que ir viendo Para donde se va Pero bueno Que les vaya bien Que les vaya bien Que les vaya bien Para todos Hay para todos Eso hay para todos Entonces con peluchín No hay bronca De mi parte no Pero con Rodrigo Porque a él no le gusta Creo que le diga peluchín Con Rodrigo González No hay bronca No 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 De mi parte para nada Las mejores vibras para él Pero sí Se fue fuerte La bronca No sí fue fuerte Sí fue fuerte Porque además Fueron varios días Varios titulares Varios programas Dedicados a que Es médico Y que no médico Y que no sé qué Y que no sé qué Y sí De hecho que Eso ha sido uno de los Tantos excesos Que yo he tenido en televisión Y por eso es que pido disculpas Y de primero A mi público Y después a Rodrigo Justo en Hola a Todos Este Ha sido el programa Donde ha habido mucha Mucha mecha ¿No? Mucha fricción Desde ese Esa pelea De Deisa Orojo Con Jenny Kume Uy eso sí me asustó Cuando Este Yo me acuerdo muy bien Como si fuese ayer Puta que No eso sí me asustó Porque casi se agarran Claro Ustedes entrevistaron Llamaron a Jenny Kume Y a Deisa Orojo Y yo me acuerdo muy bien Si no me estoy equivocando Que Jenny Kume Le dijo a Deisa Orojo Algo así Como que sí Pero tú te dedicas A ese A ese antiguo Oficio El oficio antiguo Sí Y usted Metiendo candela Como que O sea Usted está Tú estás diciendo Que Deisa Orojo Se cobra Cobra Tú quieres show Y ahí casi Deisa Orojo Se molestó Digo Sí Sí Deisa Orojo Con justa razón también A ver Obviamente Y ahí como que Hubo un conatillo Y medio difícil El El Poder resolverlo Porque En ese momento Estaba haciendo Escúchame Estaba haciendo ejercicios Tenía mis pectorales Marcados Mis bracitos Me sentí VIP yo En ese momento VIP Claro Claro De frente Sí me acuerdo Y pero Afuera Se solucionó No me acuerdo No se calmaron Se calmaron Sí porque finalmente También Entendieron que A ver Había sido un intercambio De palabras Que no era correcto Entonces ahí le bajaron Le pusieron Pañito de agua fría Pero duró O sea No fue como que Ay 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 Y ya No 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 Era como que Dos gatillos Eran dos gatitas Eres una No Ya Ahí está Ahí está Ah pero tú ya sabes Qué fue lo que leí Tú ya sabes Sí está en YouTube Sí está en YouTube Se la han subido Por ejemplo también Yo me acuerdo Sale Hacen hecho sus clips Por ejemplo El novio de Jenny Comet También Que te amenazó No recuerdo muy bien Son imágenes vagas En mi mente En que Uh el novio de Allen Creo que era de Jenny Comet No me acuerdo Que me amenazó Que te amenazó Que sí te voy a pegar No 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 fue Jenny Comet Es Eso no fue verdad Lo lamento Lo lamento Ah fue armado Sí Fue armado Jenny Alves Con Jaime Ridú Ya ese es otra Esa es otra Esa te refieres tú Esa es otra Ah ya Ah no no me acuerdo Lo que tú dices Pero Ah ya No eso no fue armado Que fue un colombiano Creo que era Creo que sí No me acuerdo Claro El novio Que me amenazó Que te voy a matar Que te voy a matar Sí Que te voy a matar Sí 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 No no Eso no fue armado Se molestó Porque No sé qué cosa había dicho Jenny Es que no me acuerdo ya los detalles Pero algo había dicho Jenny ¿Ya? Y yo como que Como que le hago un par de preguntas Y la desmentí Entonces a la hora que la desmentí Y el otro Que se puso gay Que te voy a matar Que acá afuera Porque tú no sabes lo que soy Y yo me acuerdo que me empecé a burlar Porque qué raro Yo que no sé nada a burlar Me empecé a burlar en vivo Le dijiste Yo me acuerdo muy bien Sí Le dijiste como que Avísame cuando me vas a matar Porque tengo muchas cosas que hacer Sí Así le dijiste Ah burlón Cachoso Cachoso Para agendarte Para cumplirte Si me quieres matar Te tengo que cumplir Entonces tú me dices A qué hora Y todo eso Sí Sí Me acuerdo Pero la de Jenny Alves Ese es informado Me dices Sí Con cachicho Que le mando ahí Y ese video está por ahí Dando vueltas Todavía en YouTube Pero no Eso no fue real Oye Le he visto a Jenny Alves No era la Jenny Alves Que yo entrevistaba Hace 10 años atrás ¿La has visto a Jenny Alves? ¿Cómo? En X video Pues en X video Obvio ahí ¿La has visto a Jenny Alves? ¿A qué te refieres? Como que no es la Jenny De hace 10 años Porque yo no me imaginaba Pues que la mujer Vaya a hacer pornografía ¿Está haciendo ya? O sea Bueno No sé si está haciendo Le han subido Le han cagado Le han subido Pero Pero no creo No creo Porque son He visto varios videos He visto varios He visto varios Yo estoy siempre atento Por favor A las actualizaciones Es un tema de trabajo Es un tema de chamba Para estar actualizado Ok Muchas gracias Investigación se dice Sí Sí No El problema que Que ese video De De Cachicho Con Jenny Que supuestamente yo me peleo Con Cachicho Y nos pusimos así Que así Que no sé qué No, no Eso es mentira Eso es mentira O sea Tú me dices que en la tele También se arman Se arman cositas Pero Una que otra Una que otra La gran mayoría Tú has armado La gran mayoría Desde vasitos hasta amores ¿De verdad? Desde vasitos hasta amores Me gustó esa No, imagínate Sí Increíble Bueno, yo no tengo Yo tengo ya Fuera de la televisión Hace muchos años Quiero que se Por favor Mi media, ¿no? Está genial Déjame decirte Ahí está Yo ya tengo Fuera de la televisión Hace muchos años Pero Y siempre ha sido sabido Pues que uno Ahí arregla las cositas Qué armas Sí, los famosos Armani ¿No? Los famosos Armani Sí, claro ¿A ti una vez Tan ampayado? Que yo recuerde ¿O no? Sí ¿Sí te han ampayado? ¿Haciendo qué? Nada Tomando desayuno Tomando desayuno Claro, ahí estaba también Metiche Si no me acuerdo Era Carla Tarazona Carla Tarazona, claro El cuype Claro, claro, claro Ahí en la época de Hola a Todos Y en la época de Hola a Todos Fue que me No me ampayaron Me sacaron una foto Este, con Ay, chanfle Este Ahorita no se puede decir No, sí Es que se puede decir Sí, pero no ¿Cuál es el nombre? No me amabas No me amabas No me amabas Se me ponen a pito Pe chiquihuelo Puta madre Este Puta, se me amabayaron con ¿Cuál era? Pero, bueno, es normal Escúchame, escúchame Escúchame, escúchame Voy al baño Y te digo el nombre Cosa que me No, puta, ¿qué pasa? ¿No entiendes? Que voy al baño Bueno, este Cristo Fallanotti Nuevamente se dio al baño Este, porque Al parecer Este La está cagando En varias cosas Está cagando en varias cosas Así que Ahorita voy a dejar La parte donde va a cortar La editora Justo Regresamos nuevamente Cristo Fallanotti Fue a buscar El Facebook Para colgarse el nombre Aida Martínez Aida Martínez Exacto No, ¿cómo te vas a olvidar De Aida Martínez? No, no me he olvidado De Aida Martínez No, pero No, no, no Escúchame Yo con la justa Si me acuerdo el nombre Hasta de mi mamá Mañana Mañana En la mañana No sé cómo me llamo yo Ese sí ¿Cómo te llamabas tú? ¿El güiro qué? El güiro Ay, ay, ay No, es que Yo tengo un problema Eso es cierto Y ahorita estoy haciendo Unos ejercicios Porque tengo la memoria Tengo memoria selectiva Pero ya me pasé De pendejo ya O sea Ya me estoy olvidando De todo Bueno Aida Martínez Sí Yo he visto también Que en tu problema Me acuerdo pues Ala, yo he visto Todos los putas Que son Cagados Estamos Este Que también había Como que hay Unos coqueteos ¿Era armado? O sea, había Esos pequeños coqueteos No No, no, no O lo querían forzar De repente Yo creo que fue Un poquito de forcín Yo creo que quisieron Forzar algo que no Porque con ella En verdad Súper buena onda Compartimos un desayuno Pero de ahí salieron Unas declaraciones Como que Me dejaron Como que Ah, ¿qué fue esto? Pero ya No, no Nunca 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 nos fuimos a más Te preguntaría más Pero no sé Pero no sé si se puede Hablar de eso ¿De qué? ¿Qué declaraciones? ¿Ah? ¿Qué declaraciones? No, no, no Ella salió diciendo Que había intentado Una relación conmigo Pero que yo Trabajaba mucho Y... ¿Qué? De repente sí pasó ¿Qué fue, hermano? De repente lo olvidé No sé No, yo creo Yo creo que Te digo la verdad Ni siquiera creo Que ella haya hecho Esas declaraciones O sea Honestamente No creo Que él Lo haya hecho Fue la prensa Entonces Más que nada Porque Es que no pasó De un desayuno Y ya ¿Seguro o no? No, no, no Claro Porque nosotros Estuvimos trabajando No pasó De un desayuno Ahí en la cama Pero bueno Pero fue un desayuno A mí me enseñaron A tomar desayuno En la cama Por favor Este Solamente fue El de salimos De trabajar De una discoteca En Los Olivos Es Yo me iba Para Miraflores A tomar desayuno Y estaba con mi asistente Y ella escuchó Oye ¿Me puede jalar? Claro que sí Por supuesto Vamos Y así fue Así fue Y nos tomaron la foto En el lugar este En el restaurante este Y ya Bueno ya noté Somos muy amigos Pero yo quizás traiga A este ¿Cómo se llama? Ayer Martínez Se me olvida el nombre ¿Ves? Ajá Ay perdón Ay perdón Mira Esa pregunta Esa pregunta Es Sí no Ya no me gustó Voy a traer a Aida Martínez Para que dé su versión Claro Y espero que se acuerde de ti Porque imagínate ¿Quién es ahora? ¿Quién? Fue todo inventado Que ni se acuerda Ni se acuerda De repente De repente sí se acuerda Déjame decir De repente De repente sí se acuerda De repente no No sabemos Esta pregunta Yo ya sé Puedo ser sincero contigo Yo sé que preguntes Tú le hiciste basura Porque yo la hice Exacto Claro Porquería Basura Me pasé Irrespetuoso La verdad Escúchame Yo tengo ya Mis terapias de control De la ira Pero a veces se me va No 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 Sí sabes Sí sabes Sí sabes ¿No? Entonces Para asegurarme Esto va a premium Mejor No Dios mío Un ratito Si tú No estás suscrito En premium Mira Te voy a dar chance Para que veas Que yo soy bien buena gente Voy a orinar otra vez Y mientras que tú Te suscribes en premium Y regresamos Sí es que Con todo lo que has hablado Yo no quiero Dejarme decir Voy al baño Voy al baño ¿Cómo que quieres regresar Con la mirada de tiburón? ¿La mirada de tiburón? Te cuento En premium Ha hablado de la mirada de tiburón La mirada de tiburón Yo le he dicho Yo le he dicho Que acá no vamos a hablar Pero Tengo hambre Amigos Está muy bueno Aquí va a ser el corte ¿Ah? Uno, dos Bueno Regresamos Este Como te decía Yo Lo que hemos hablado en premium No lo voy a decir aquí en público No, no Es una falta de respeto No puedes Que se saquen las lágrimas Que se saquen las lágrimas Por favor Porque me ha costado Yo A mí me ha costado más A mí me ha costado Más que a ti Sí Déjame decirte Porque yo me acuerdo Hasta fechas Eso es lo que a mí me ha Me ha dolido eso a mí Me acuerdo Como cuando Ella también Dí Oh, no Eso es lo que yo Yo lo A mí me ha sorprendido Es que el tema de las fechas ¿Cómo ¿Qué tienes que verlo? Yo soy muy Tienes que verlo Tienes que verlo Pero ya bueno Y eso lo dejemos en premium Cájala mea Cájala mea Me encanta Me encanta tu estilo Son bananas Son bananas Mira, voy a copiarme En tu estilo Por favor Mira, ¿tú crees que esta barbita Es porque Mira, me dejó Yo estoy viendo Me dejó crecer aquí Te he visto Te he visto Y me peino para atrás Ya está ya Pero te faltan los tatuajes papi ¿Qué pasa? Ahí está Ya ves Ah, no Ya está Ya está Lo que pides por wish Lo que llega Yo pronto me voy a parecer a ti Solamente tengo que bajar Un poco de peso Un poquito Unos 50 kilos menos Y ya nos vamos pareciendo Y ya estamos Bueno, Cristofreianotti Hemos hablado de muchas cosas Vamos a hacer un resumen Para la gente que ya ha llegado a este punto ¿No? Hemos hablado De cómo es que Tocaste la puerta a las televisoras Y nadie te respondió Te chotearon Te chotearon Y fuiste a YouTube Hablamos también de que Josmer aún no te contesta Los mensajes Sí Hemos hablado de cómo Le has tirado caca a peluchín Y pues En Premium Hemos visto pues La historia La historia La historia de amor Bonita historia Una bonita historia de amor Déjame decir Que no necesariamente Puede tener un bonito final O un feo final Es que Cuestión que tú lo veas en Premium Continuará Como Pokémon Es como Continuará Continuará No sabemos Qué puede pasar Y ya Tienes una promesa Ajá Sí Yo no te voy a decir nada Si yo ya los veo por ahí Escúchame La promesa Yo lo único que te digo es que Yo te puedo firmar Todos los papeles Que tú quieras Y me sirven para limpiarme Pero si mi palabra Salió de la boca Eso es un hecho Ok Eso es un hecho Porque yo Al frente tuyo Le voy a preguntar ¿Y cómo fue las escenas con...? Yo le voy a preguntar No, sí, claro Tan fuerte Ahí está Todo se regresa Con la profinidad El karma El karma No, que es muy profesional Bueno Ya estamos llegando casi al final Me entristece mucho A mí también Me entristece mucho Sí, pero ya las baterías Ya no... Ahora sí Ya el rollo se está acabando Ya se está acabando de verdad Sí Tienes derecho a hacerme una pregunta ¡Ufa! Puta madre La que tú quieras Ahora sí me voy a vengar bien ¡Qué huevón! Ahora sí me voy a vengar bien De verdad lo que yo quiera Lo que tú quieras La que tú quieras No, sí, pero después lo van a editar Acá sale Acá sale todo Yo te saco el de verdad Te saco ahí, mira Ese fue lo de verdad Ese fue lo de verdad A ver ¿Quieren una pregunta picante O una pregunta reflexiva? ¡Picante! ¡Cante! ¡Que venda! ¡Mira título! ¿Tú quieres show? Si tu mujer ¡Ufa! Se está vengando, pi Se está vengando ¡Claro! A ver, no te casas, mano Si tu mujer Sí, mi mujer Si tu futura esposa Mi futura esposa ¡Fala, mierda! Te dice Mi amor Mi amor Yo soy muy feliz contigo Pero, pero A mí Te quiero mucho Creo que eres el hombre de mi vida Creo Creo Pero No, pero, hermano No Pero Yo necesito Tener sexo Con otro hombre Pero tú eres el hombre De mi vida Tú Mi vida Tú El hombre Amor Pero necesito Por una cuestión Física Orgánica Necesito Entregarle mi cuerpo A otro hombre Y que tú me veas Así pasó Solito te quemaste Christopher Eso fue lo que pasó Solito te quemaste Mira Hay que sernos los locos 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 Ah, sí Qué buena Qué buena ¿Aceptas o no aceptas? Mira Tienes que ser sincero Yo leería ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Creo que no Así que quiero que Este Publiques en tus redes Que se acabó nuestra relación Que sea Un quincenero De preferencia No, diría que Pero estoy embarazada Acabas complicando Acabas complicando Acabas complicando ¿Qué no? Y este Qué Uy, difícil No, le diría que no Y si estás embarazada Bueno Pasaré la pensión Pasaré la pensión Hay que ser una Una bonita familia Pero si tú quieres Experimentar esas cosas Hazla Pero yo ya no estaría a tu lado Le diría así Ya más adelante Que pasen los años De repente regresamos Hacemos un canal juntos Qué sé yo Así te ha pasado Pebes Ya nos enteramos Pebes Esa pregunta ¿Para qué Para qué le dices Haz tu catarsis Haz tu catarsis Haz tu catarsis aquí Ya se habrá olvidado Se habrá olvidado Puta qué Se habrá olvidado Se habrá olvidado O sea Ya ¿Te ha pasado? No, no No, no No, no No, no Pero no sé si me pueda pasar Pero de repente Te puede pasar Tú no puedes decir Mira, la pandemia Lo que sí te dejó claro Es que tú no puedes asegurar Nada ya No, ya no Yo el próximo año Voy a hacer esto No, papá Y si el próximo año No estás No estás No puedes asegurar Tú puedes decir Quizás, tal vez Puede ser Quién sabe Nada más Y ahí te quedas Ahí entran en la ambigüedad Del cita Ajá, ajá, ajá Ahí ¿Quién sabe? No sabemos nada No, no Pero bueno De verdad Es que yo pensé Que era por otra cosa Y ya me enteré Estoy Hasta que tienen la culpa Pero Cristo Puta, Mario La cagas ¿Por qué? Yo tengo la culpa Tan bonito Quien en relación Bueno Oye, una pregunta ¿Otra? Ya no puedo ¿Por qué no? No, no, no Depende Mira, escúchame Tú preguntas Y después ya vemos Si es que se va para premium O se queda acá Nunca De lo que hago es en premium Justamente Nunca has tenido esa fantasía De decirle ¿Sabes qué? Quiero que tú seas Este La secretaria De mi edad de tuburón Y yo voy a ser Ignacio de las casas Ah Y te apuesto tu terno Es que estoy bien morboso ¿No? Ajá Este me cagó ¿Nunca has tenido ese? O sea Así, así, así Mero merito No Eso de que tú eres La Claudia Zapata Y yo el Nachito No No Pero de juego de roles Uff Juego de roles sí Claro No, no Yo sí soy muy abierto En ese ámbito sexual Por supuesto ¿Para que le preguntes eso también? Debe ser muy abierto Claro Juguetes Todo 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 es válido Disfrase Todo es válido Consen 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 Eso Gracias chicos Consensuado 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 Siempre 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 tiene que ser Sí, 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 sí Por supuesto Qué chévere No quiero hablar más al tema Porque no me quiero imaginar Ok, perfecto Y por un respeto Prefiero no hacerlo No, no, por favor No Por un respeto Claro No te imagines nada No, no, no Si quieres voy al baño Pero bueno Bueno, Christopher Este Un aplauso por favor Y nada Decirte Este Agradecerte Parte de la producción Que hayas estado aquí Demuestra mucho Como te dije La humildad que tienes Aparte de ser muy fan tuyo Este Quiero agradecerte Por todo el apoyo ¿Cómo te puedes seguir En tus redes sociales? Papi, nada Agradecerte realmente Porque de verdad Como te lo dije Sabes que no soy Nadita Floro He consumido bastante Tu contenido Soy tu hincha Gracias por la oportunidad De tenerme aquí La verdad que ha sido Un placer Me he divertido muchísimo Y a todos ustedes Síganme Soy Yanotti En TikTok En YouTube En Instagram En Twitter Y en Facebook Arroba Soy Yanotti Para divertirse un rato Vean el pregunta Vean el pregunta Preguntas que arden Vean el programa Preguntas que arden En el canal Soy Yanotti Denle like Dejen su comentario Suscríbanse en Premium aquí Suscríbanse en Premium allá En todos lados Apoyen a todos los Creadores de Contenido Bueno Este colega Por supuesto Te puedo llamar colega Concha de su madre La mierda Somos youtubers Somos youtubers Somos creadores Ya me voy a llegar Mi placa Ya me voy a llegar Llegaste a los 100 Un aplauso por favor Llegatelo a los 100 Oye Mucha gente me dice Ay pero que Tiene una placa Que le da a todo el mundo Un momentito Es una placa Es la primera placa Es el primer peldaño De muchos Es verdad O no a mi querido Es verdad Tú ya vas ahorita Por el segundo peldaño ¿Cierto? Sí pero no creo que llegue Porque Te atranca Poco a poco Poco a poquito Poco a poco Estamos La placa de plata De los 100 mil Ya hemos llegado La siguiente es la del millón La del millón es ¿no? Yo estoy en 400 y algo No seas pendiente Ya estás casi la mitad Ya estás casi la mitad Sí pero cuántos años Ha pasado también Voy a estar con Con cana No este Tú quieres yo Pero calvo Voy a estar Reloaded El reloaded Sí pero bueno A mí me pueden seguir Como chiquibulo En todas las redes sociales Y nos despedimos Con un fuerte aplauso Con ya noche Esto fue Tú quieres yo Buenas vibras Proceso Tú dirías al fondo Hay sitio ¿no? Sí Claro Sí Honestamente Las escenas de ella Las escenas de ella Sí Si te voy a hacer Para chequear No para ver ¿Hasta dónde? ¿Tú sabes qué? La mea Esa huevón Esa mano ¿Era necesario eso no? No era necesario Y así estuvimos Como uno o dos meses Donde ella me busca Y claro Se había dado cuenta Te hiciste ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ahora has extrañado ¿Has extrañado? Ahí está ¿Se viene en trabajo Juntos con Úrsula? Sí Se viene teatro Con Úrsula Se viene YouTube Con Úrsula Ahora se viene Una segunda oportunidad Con Úrsula Qué pesado ¿Por qué eres romántico? No sé si de repente Úrsula el día de mañana Sale a la calle O a una reunión Conoce a un pata O se me declara nuevamente Otro papelito No lo sé Te dice No Alimento Qué feo Qué feo